Buenos días, yo soy Lassandra Shaw, PIO para la ciudad de Austin y soy la moderadora para la... La interpretación española está en TIAXN 3. Para empezar, la de APH, Stephanie Hayden, la directora va a decir algunas palabras. Después Mark Escott, interim de la autoridad del condado de Travis y después la chief de Pia Mollovich, Janet Prichette. Y después vamos a abrirlo a nuestros reporteros que van a hacer preguntas de parte de la media. Stephanie, buenos días. Quiero empezar por, primero que todo, dándoles gracias a todos los ciudadanos en nuestra comunidad. Todo el mundo ha dado el paso enfrente. Yo entiendo que no estamos exhaustos y cuando se mueve el tiempo empieza a ser una tarea difícil. Nosotros nos hemos relajado y yo lo entiendo y es por la fatiga, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que continuar este camino. Tenemos que pensar cómo podemos continuar poniéndonos nuestros tapabocas. Tenemos que lavarnos las manos. Eso es algo tan importante para nosotros, lavarnos las manos. Por favor, quédense en casa si no se sienten bien. Y como último, por favor, mantenga su distancia social. Va a ser importante. No importa con quién está alrededor. Tiene que quedar con esas tres cosas que tiene que hacer de forma, con mucha fe. Tenemos que continuar a hacer esto. Lo último es la época de la gripe, de la influenza. Por favor, avísenos si tienen seguro. Contacte su agencia del seguro o pregúntale a alguna farmacia. Y pueden ir a alguna farmacia. Te pueden dar la vacuna de la influenza. Si no tienes seguro, tenemos un evento este fin de semana. En el CIR este, en el aniversario de Dove Springs. Y el evento empieza a las 8 a.m. hasta el mediodía. También tenemos que estar siendo asociados con el este de Austin, de Nelson Field. Así que, por favor, vayan a alguno de estos eventos si necesitan una vacuna de la influenza. Gracias. Buenos días. Lo primero que todo, quiero hablar un poco de las tendencias que son preocupantes en Austin y el condado otra vez. Ayer hablé con el 90% de que nuestra epidemia esté creciendo y ahorita estamos en el 96%. Esta semana tuvimos 64 casos más que los otros 14 días previos. Los casos están aumentando. Los números, los individuos que han sido admitidos en el hospital están aumentando. Los números del cuidado intensivo están aumentando. Así como el uso de los ventiladores. Esto no es un día de las elecciones. Esto no es una mentira. Esto es verdad. La situación está cambiando. Hemos pasado muchas semanas, por los últimos meses, de hecho, en un plateau en donde estábamos aplanados. Y ahora estamos en una trayectoria hacia arriba. ¿Y qué tenemos que cambiar eso? Tenemos Halloween que viene en estos días. Y si queremos evitar tener un Thanksgiving muy feo, tenemos que tener mucho cuidado este Halloween. Tenemos que cambiar nuestras tradiciones para que podamos evitar el riesgo de la transmisión de esta enfermedad. También diría esta mañana que fui a votar y que este proceso es impresionante. Todos tenían una mascarilla puesta. Había marcas en el piso para que las personas pudiesen estar seis pies de distancia. Teníamos unos guantes especiales para los dedos, para poder proteger la piel, para evitar el contacto con el uso de la licencia. Es decir, no tenían que tocar la licencia de conducir. No había ningún tipo de contacto con ninguna otra persona y habían desinfectantes a la salida. El County Clerk ha hecho un trabajo increíble para evitar el riesgo de la transmisión, ya que es muy bajo si usted va a votar en persona. Entonces, las personas, si no han seleccionado votar por correo, creo que deben sentirse cómodos a ir en persona a votar. Ahora con esto voy a hablar con Janet Pichetto. Buenos días. Quisiera reempatizar las cosas que lo que dijo el Dr. Scott y la doctora Hayden mencionaron. Y una de ellas es asegurarnos que estamos haciendo lo mejor que podamos con nuestras medidas preventivas. Así como ponerse las mascarillas cuando salgan a distancia social, lavándose las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara. Y si está enfermo, quédese en casa. O sea, hemos investigado muchos, muchos casos donde una vez y otra vez tienen, las personas son sintomáticas y continúan a ir, a salir y exponen a otros individuos. Aunque ellos saben que tienen síntomas y están esperando los resultados de las pruebas. Si están en cuarentena, quiero reempatizar, no es el momento de salir cuando estás esperando los resultados de las pruebas. Y tampoco es el momento donde si te dan una prueba, que vas a poder salir de la cuarentena. Como hemos dicho una y otra vez, no puedes hacerte una prueba y salir de la cuarentena. Vas a tener que aún hacer la cuarentena de 14 días cuando estabas expuesto a un caso. También me gustaría asegurarme que las personas están al pendiente, que tienen que cooperar con los investigadores de los casos y los contactos de rastreo. Que están haciendo cualquier esfuerzo de información sobre los casos para que podamos identificar los contactos. Y ponerlos en hacerse las pruebas en cuarentena para que podamos reducir la diseminación de la enfermedad en la comunidad. En este momento estamos viendo un incremento y disfrutamos tener un poquito de la curva aplanada. Pero cuando los casos siguen subiendo, va a ser más importante que las personas usen estas medidas preventivas. Y sigan las prácticas de aislamiento y de cuarentena que les ponen si están expuestos o se enferman. Gracias, miembros del panel. Ahora entonces vamos a abrir esto para las preguntas de los reporteros, Sanguina Menon, de KUT. La primera pregunta viene de KUT. Estamos viendo un aumento en las hospitalizaciones y casos. ¿Cuál es el plan si vemos un aumento o una ola este verano? ¿Estamos mejor equipados esta vez que lo que tuvimos en verano? Bueno, diría que los lugares de cuidado alternativo están hechos y listos para empezar en el centro de convenciones. Pero además, los hospitales están mejor preparados. Nuestros equipos están ya acostumbrados a manejar y tratar estos casos de COVID-19. Los casos que tenían que ir al cuidado intensivo. Ahora pueden ser administrados o cuidados en un lugar menos elevado que el cuidado intensivo. Entonces, estamos diciendo que estamos preocupados. Estamos preocupados de la advertencia, la amenaza que tenemos de la influencia y del COVID-19. El año pasado, la capacidad del cuidado intensivo estaba casi ya tomado por la influencia que tenemos en esa temporada. Tenemos que tener mucho cuidado este verano. Y eso significa que la distancia y las medidas preventivas y el uso de mascarilla tiene que seguir usándose. La gente tiene que seguir siendo vigilante. Esto tendría... Esa es una nueva manera de nuestra vida, de nosotros en este momento. Es una manera de vivir de esta manera. El año pasado, sobre la influencia... Bueno, estábamos hablando con todo, menos las mascarillas. Estábamos hablando de utilizar los desinfectantes y manejarnos con cuidado. Eso nos va a proteger del COVID-19 y la influenza. Tenemos que estar bien preparados para ambos. La próxima pregunta es de KOOP Radio. ¿Qué detalles se han compartido con APH de recientemente, TDHS, vacuna, la distribución de la vacuna después del 2009 del swine flu y el plan de alocación? Y cómo están poniendo elementos en el nuevo plan, la necesidad para los profesionales de cuidado de salud que reciban esa vacuna para distribución. El departamento hizo el entrenamiento con el departamento de Texas de servicios de salud del estado. Nuestros equipos vieron esa presentación que dieron. También establecimos una vacuna, una distribución de la vacuna. Esta coalición tiene individuos de cuidado de salud y de otros cuidados de salud en nuestras comunidades, todos que abogan por la comunidad. Entonces, cuando nos reunimos, vamos a desarrollar un plan de distribución para poder seguir las guías que el distrito nos ha dado. Pero también vamos a determinar cuál es la población que le hay que darle prioridad, que sabemos que en esta comunidad van a necesitar darle prioridad con la vacuna inicial que va a venir a nuestra comunidad. Similar a lo que hablamos anteriormente, los proveedores de salud, como los socorristas de primera, los primeros individuos que van a recibirla. Hemos enviado la información a nuestros compañeros para que ellos se inscriban, aunque sea un proveedor de hospital o un doctor privado. Hemos compartido eso con ellos también, así que ellos van a poder inscribirse para ser un proveedor. Nuestra esperanza es que si todo el mundo se inscribe para ser un proveedor como han hecho con COVID, va a ser un proceso muy simple. Y vamos a tener muchos individuos y negocios dando la vacuna. Yo voy a agregar que también hemos estado muy ocupados modificando nuestras vacunas, nuestro plan de distribución de las vacunas y la capacidad de donde podemos poner esas vacunas en lugares fríos. Hemos estado viendo los planas y modificándolos y asegurándonos que nosotros estamos poniéndole pensamiento de cada aspecto de la distribución de esa vacuna. Y la variedad de las diferentes maneras que podemos mandar ponerla, así será, con proveedores, con privados o en clínicas o personas donde pueden manejar. Estamos viendo todas las opciones en estos momentos. Nosotros lo hemos hecho anteriormente y le estamos tomando algunas de nuestras vacunas de clínicas de la influenza y estamos tratando de hacer pruebas con eso. También quería usar de forma operacional y ver si hay algunos problemas que puedan, antes de que empecemos en vivo con las vacunas del COVID. Hicimos eso con H191 en 2009 y en 2010, ese tiempo, hicimos lo mismo. Nos queremos asegurar que tenemos todos los tornillos puestos para estar listos y podemos responder de acuerdo. La próxima pregunta es de KXAN. ¿Qué tan preocupados están ustedes con la reapertura de las escuelas ahora cuando las hospitalizaciones están incrementando? Bueno, voy a empezar diciendo que la transmisión en las escuelas realmente ha sido aislada a eventos sociales que han pasado fuera de la escuela o en actividades extracurriculares. Estamos preocupados sobre los números que están creciendo asociados con las actividades extracurriculares como el fútbol, en donde hemos visto que esta situación se ha desarrollado durante las últimas semanas. Y usted sabe, yo pienso que los casos están creciendo en la comunidad, habrán crecimientos y riesgos en la escuela. Sin embargo, estoy muy impresionado con las medidas que los distritos escolares han puesto en trabajo, a trabajar para poder mantener las escuelas seguras. Últimamente, el éxito depende, sí o no, los estudiantes y los trabajadores de las escuelas y los profesores están utilizando la distancia, mascarilla, el higiene de manos. Y lo más importante es que se estén quedando en la casa cuando estén enfermos. Como lo dijo Janer temprano, hemos visto casos en donde los individuos van a la escuela mientras están enfermos. Después que ellos han tomado la prueba del COVID-19, eso no lo podemos tolerar. Estas personas, piensen o no que tengan COVID, están poniendo a otras personas en riesgo. Están poniendo la operación de continuidad de educación en riesgo y tenemos que ser vigilantes sobre esto. Los individuos, las personas, los estudiantes, padres, trabajadores de la escuela, tienen que tener el acuerdo de que tienen que asegurarse de que tienen que proteger las escuelas. También diría que sí, estamos absolutamente preocupados. Pero yo quiero aplaudir al distrito porque el distrito del condado de Traves han trabajado de manera muy cerca con el departamento. Muy temprano han puesto guías y estas guías están en nuestra página web. También nos reunimos frecuentemente con ellos y hemos tenido un equipo de trabajo que ha estado compartido o organizado con epidemiólogos, que son las personas que típicamente trabajan con el área del desarrollo juvenil. Y estamos proveyendo asistencia y comunicación con estas personas en los campos y en el nivel de distrito. Con estas cosas en el plano de trabajo nos sentimos con mucha confianza de que estamos trabajando y comunicando. Y estoy de acuerdo con el doctor Scott. Las actividades extracurriculares, así como también las reuniones fuera de las escuelas de estas personas que están asistiendo a estos lugares, ellos no están tomando la distancia social y no están utilizando la mascarilla porque se sienten cómodos en este lugar que no es su casa y están fuera de casa. Y por eso tenemos que realmente tener cuidado en estos lugares y hacer todo lo que podamos hacer para protegernos a nosotros mismos y a las personas que están en nuestra casa. Y voy a agregar que en situaciones, es un ejemplo de donde el instinto y la cooperación del rastreo con los epidemiólogos para identificar los contactos, para reducir la transmisión en esos lugares o en su círculo, así ser en su casa o en la escuela, es crucialmente importante en reducir la enfermedad, la transmisión de la enfermedad. Así que le estamos pidiendo que las personas cooperen con los esfuerzos de rastreo de contactos porque es importante en reducir el riesgo a otros miembros de la comunidad, asegurándonos que identificamos quiénes son sus contactos, si ellos se enferman tienen que hacerse las pruebas para que no estén propagando la enfermedad en la comunidad. Y si están en aislamiento o cuarentena, por qué quédense hasta que se acabe la etapa de cuarentena, que son 14 días después de la última vez que fue expuesto a un caso. Y todo esto es muy importante para reducir la transmisión de la enfermedad y el riesgo de la transmisión de la enfermedad. La próxima pregunta viene de CBS Austin. Las líneas en el modelo de Austin muestran muchas posibilidades de lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué tanto posible puede tener las proyecciones importantes que podamos esperar para las próximas semanas? Bueno, es importante recordar que el modelo no es como algo que pronostica el clima. El modelo se basa en lo que hemos visto recientemente en términos de hospitalizaciones, particularmente en admisiones al hospital y lo que hemos visto en la data movible, lo que han hecho las personas saliendo de casa. Esta es la matemática que va dentro de este modelo. Últimamente estamos esperanzados de que el futuro será diferente a las proyecciones. Es algo que necesitamos determinar nuevamente. Está basado en la actividad de transmisión que ahorita está más alta. Pero lo que hemos visto en el pasado podemos afectar eso. No podemos cambiar el clima, pero sí podemos cambiar lo que el futuro nos espera sobre los términos del COVID-19. Nuevamente, el COVID-19 no es algo mágico. Es un virus. Y de la manera que se contagian y la manera por qué está aumentando en este momento es porque estamos bajando la guardia. Estamos cansados de las protecciones. Hemos visto, nosotros queremos tener una vida normal, queremos tener interacciones sociales con otros individuos. Nosotros queremos tener cenas y parrillas y carnes asadas. Y el hecho es que si hacemos eso sin tener la protección, los casos van a aumentar. En este momento las proyecciones, en alrededor del noviembre, y tú puedes pensar que unas semanas luego, en el día de gracias, se verán las cosas muy mal. Y este es el momento que podemos cambiar eso. Es el momento de cambiar la curva para las próximas semanas para asegurarnos de que podamos tener un día de gracias razonable. Pero sí, te puedo decir que estamos viendo casos aumentando dramáticamente en otras jurisdicciones del Estado de Texas. Las predicciones del Estado de Texas muestran 275% de incremento en casos desde el 18 de octubre y el 14 de noviembre. Nuevamente, esto está basado en la transmisión, manteniéndose al mismo lugar o nivel, la movilidad, manteniéndose en el mismo lugar. Si nos cambiamos las cosas, las cosas van a cambiar. Eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. La próxima pregunta es del Community Impact. Estamos constantemente, estamos aprendiendo más de este virus. Varias estudios nacionales e internacionales han visto que la mortalidad ha bajado. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Yo voy a empezar por contestar. Saben que hay muchas cosas que han pasado. Número uno, hemos identificado el hecho de que tenemos que asegurarnos que nuestros hospitales no tienen, llegan a la capacidad o exceden de capacidad si no van a haber más muertes. Eso lo vimos, lo vimos anteriormente. También hemos hecho muchos esfuerzos de cómo manejar esta enfermedad. Nuestros doctores y enfermeras están ya acostumbrados a cómo manejar estos casos. Ya tienen experiencias. Y cómo pueden manejar a los pacientes con COVID-19, que significa que están mejor. Y lo que hace es exitoso ayudar a esos individuos y los tratamientos que no funcionan, y los tratamientos que sí funcionan y lo que puede que funcionen. Y ser parte de eso es de mejorar nuestros resultados. Y adicionalmente a eso hemos hecho un buen trabajo, trabajando duro con nuestros compañeros de la comunidad, asegurarnos que nos estamos protegiendo mejor a los que son más vulnerables, los que son los individuos que viven en los ancianatos o en lugares de cuidado a tiempo largo. O un cocoon, podemos hacer cocoon o aislar a esas personas que tienen un riesgo más significativamente más alto. En el ICU y las muertes podemos tener transmisión de la enfermedad sin un impacto grande en las mortalidades. De nuevo, es muy importante que como una comunidad continuemos a proteger a las personas más vulnerables para que podamos mantener los números de mortalidad bajos y los hospitales en buenas condiciones. Bueno, la próxima pregunta viene de K-View. Los líderes de salud nos han advertido acerca de la segunda ola. ¿Cuál es el punto de quiebre para nuestra etapa de cuatro? Bueno, la etapa cuatro en este momento es el 4% en las hospitalizaciones continuas de los siete días. La trayectoria de la entrada en esta zona en este momento es comúnmente este número. Por semanas hemos aislado entre 12 y 15 en estas hospitalizaciones continuas de promedio de siete días. En los últimos 14 días estamos aumentando a los 20 o 19 como ayer. Y hemos estado solidificando un lugar muy cercano al centro, a la etapa de tres, que realmente nos están preocupando ya que la etapa cuatro puede estar sucediendo en las próximas semanas nuevamente. No es un forecast del clima. Esto estamos hablando del clima, esto es algo de las cosas que pueden cambiar. Yo quiero que las cosas cambien, queremos aplanar la curva nuevamente en el condado de Travis y podemos estar en una mejor situación para el Día de Gracias. Una cosa que me gustaría mencionar es que típicamente cuando hacemos una decisión para hacer la transición a otro nivel o etapa, sea más alta o más baja, trabajamos con nuestros socios para poder colaborar y ver y tomar una decisión colectiva. Es muy importante para nosotros, como lo hemos visto durante este tiempo, hemos recibido data o información de los socios de los hospitales. Esto es muy importante para poder continuar esta información de ellos y tener esas conversaciones con ellos, ya que ellos son nuestros socios principales. Además, estamos trabajando con UT Dell en el modelo. Esto va a ser muy importante para nosotros también. Estas son cosas que colectivamente, y teniendo estas conversaciones con los gerentes de la ciudad y nuestros oficiales que han sido elegidos, como vemos, basada en la data y la ciencia, donde estaremos o elevaremos o bajaremos la respuesta o pasaremos a la próxima etapa para hacer el aumento. La próxima pregunta es de Univision. Esta pregunta es para el Dr. Scott. Constantemente estamos hablando de predicciones de estudios que muchas veces no están correctas. ¿Por qué deberíamos confiar en esos modelos que a veces no son verdaderos? Los modelos no son predicciones del clima. Nos dicen qué podrá ser el futuro si no cambiamos nuestros comportamientos. En el pasado, algunos de estos se han visto como de miedo, pero es matemática simple. Agarras a la población que todavía es vulnerable y la transmisión de la enfermedad y tomas la historia reciente de los casos transmitidos y tomas los movimientos de las personas en cuenta y eso te va a dar los números. Y de nuevo, no podemos poner de modelo el comportamiento de los humanos como las cosas que ya acabo de mencionar. Así que de nuevo, nuestra esperanza es lo que esperamos que cambiemos, cómo se ve el futuro. Y voy a decir que las personas se enfocan en los modelos que dan miedo, que pasaron en las críticas de esos modelos, pero también tenemos que ver que tenemos modelos que tenemos esperanza. En septiembre y octubre yo estaba hablando de los modelos que se veían mejor, que estábamos llegando más cerca a la etapa dos, que estábamos a punto de romper los siete días moviéndose a diez y llegando a un tiempo de riesgo mejor, pero eso no ocurrió y no pasó porque nos relajamos, porque nos cansamos de las protecciones. Así que de nuevo, mi esperanza es que en noviembre, en el Día de Acción de Gracias, estuve yo equivocado a lo que dije hoy. Yo espero que no suban en los números que estamos prediciendo. Eso nada más va a pasar si cambiamos nuestro comportamiento. Una cosa que le gustaría añadir es que es importante para nosotros realmente proveer esta información lo más pronto que la tengamos. Como lo dijo el Dr. Scott, estamos dando la información sea positiva o negativa. Y también queremos proveer la transparencia que podamos dar y queremos dar la información lo más pronto posible, ya que si damos esta información en un momento oportuno, entonces como comunidad sabemos que nos va a tomar a la comunidad tiempo para poder trabajar juntos. Y por eso presentamos esta información a ustedes en muchos momentos, y proveer, proveyendo esta información para que ustedes puedan pensar y decir, vamos a reevaluar dónde estoy yo como un individuo, o mi casa, o yo mismo, y a ver si tenemos que hacer cambios que estén de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, para poder estar donde estamos, ¿no? Entonces, he estado trabajando, utilizando mis mascarillas, he estado usando la distancia social, he estado yo lavándome las manos como necesito lavármelas. Bueno, entonces pueden reevaluar esas situaciones y esos comportamientos. Nuestras metas es que queremos que este comportamiento sea cambiado, y que sea cambiado a donde estaba para poder regresar y decir que el modelo ha mostrado esto en este momento, y ya que gracias a usted y al comportamiento que usted cambió, por eso es que estamos aquí como comunidad. La próxima pregunta viene de KUT. ¿Cómo usted planea utilizar los eventos para la vacunación de influenza para prepararse con la distribución de la vacuna del COVID-19? Sí, bueno, actualmente estamos utilizando, bueno, usted sabe, todas las oportunidades que tenemos de la influenza para poder probar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, para que podamos incorporar estos cambios cuando venga la vacunación del COVID-19. También estamos participando en unas conversaciones, en ejercicios, para poder, el 28, para poder obtener información de cómo la distribución será hecha. También puedo proveer un poco más de información. La primera, el primer evento es un evento pequeño, y por esto nos va a permitir ver cuántas personas podemos darle la vacuna, y típicamente hacemos este proceso, después que este proceso haya terminado, podemos entonces sentarnos y hablar y ver qué fue lo que funcionó y qué es lo que no funcionó y qué necesitamos cambiar en el futuro. Y por eso ese es el evento del 28. El evento del 7 de noviembre es un evento más grande, y tomaremos en ese evento lo que aprendimos en el pasado del H1N1 del 2009 al 2010, y utilizar lo que aprendimos en esos locales más grandes o eventos más grandes. Entonces, normalmente repetiremos lo mismo, es que queremos replicar, sean eventos pequeños o grandes, y poder tener un proceso seguro en donde podamos maximizar el número de individuos que reciban la vacuna de la influenza, y esto será lo mismo para aquellos que reciban la vacuna del COVID-19. La próxima pregunta es de que OP Radio, en otra institución federal, distribución plan, las pruebas rápidas las van a llevar a las escuelas independientes y otras las tienen que aplicar por ellas. ¿Cuál es su posición de las pruebas y cómo las están repartiendo en los estados, diferentes estados, estas pruebas rápidas van a ser una herramienta buena para nosotros si estamos trabajando para tener resultados, especialmente en las escuelas, donde un caso positivo va a tener un impacto grande en las personas, tienen que ir a cuarentena, me da gusto que TEAL nos ha mandado como mil de esas pruebas, de esas pruebas. Yo sé que nuestros distritos escolares han aplicado por ese programa para que les den hasta más. Yo creo que teniendo una prueba rápida de resultados, una persona que tiene síntomas va a ser algo crítico para que podamos mantener nuestras escuelas abiertas este otoño. Como hemos dicho muchas veces anteriormente, los síntomas del COVID-19 son muy parecidas a lo de la influenza y como otros virus de las áreas respiratorias. Y una persona que está tosiendo o que le duele la garganta, alguno de esos síntomas tienen COVID o no. No es un examen perfecto, pero sí va a ser suficientemente bueno para nosotros para ayudarnos a efectivamente manejar las escuelas. También me gustaría añadir que en nuestro plan tenemos el equipo de trabajo que es parte del área de la educación. Y este equipo tiene reuniones, o se ha reunido con el superintendente también y también se ha reunido con la comunidad para recibirlos la información. También entonces estamos viendo escuelas específicas, título 1. Alrededor del condado de Traves. Esto va a proveer una escuela en donde la mayoría de los individuos tendrán o tienen almuerzos gratis. De acuerdo a la información y esta prioridad, nos va a permitir dar las pruebas y trabajar con la escuela y tener esta respuesta de regreso a la escuela y a los individuos. La próxima pregunta es de XAN. El centro de convenciones todavía tiene un lugar de... ¿A dónde tienen que llegar las cosas? ¿O qué mal se tienen que poner las cosas para que abran ese centro? Pero eso todavía lo tenemos como una alternativa de cuidado. Prestamos mucho cuidado, atención cuidadosamente a los modeling. Tenemos que prender las luces otra vez y tenemos que empezar a mandar a los trabajadores ahí y tener los equipos médicos listos para irse. Pero también estamos viendo las proyecciones para darnos una idea de cuándo necesitamos estar listos para activar esto. Hasta ahora la infraestructura está ahí. Los equipos están establecidos y nuestra esperanza es que no tengamos que activar esta localidad. La próxima pregunta viene de CBS Austin. ¿Qué es lo que usted piensa que diferencia a Austin con Dallas, Amarillo, El Paso y Lóbeck en términos en los aumentos que han pasado allá y que no han sido tan significantes aquí? Bueno, yo diría que pienso que la situación en Austin ha sido diferente desde febrero o marzo. Yo pienso que nuestra comunidad ha estado involucrada, tienen conocimiento, están informados de la ciencia y creen en esto. Pienso que esto ha disminuido la controversia que hemos tenido durante esta pandemia. No hemos beneficiado de esta increíble sociedad que hemos tenido en nuestra comunidad, nuestro sistema hospitalario. Estuvo listo para trabajar desde temprano y ha colaborado en el proceso. La Universidad de Texas, Escuela de Medicina de él, ha sido un socio increíble. Y hemos tenido también un grupo increíble de comunidad que ha trabajado con nosotros de una manera muy cercana para poder alcanzar y hablar con la comunidad vulnerable. Y pienso que este proceso colaborativo y que ha tenido un alcance del gobierno y de la comunidad ha hecho que seamos diferentes al resto. Y creo también que hemos tenido reuniones semanales con epidemiólogos de áreas de Austin y hemos compartido experiencias y cosas que han conseguido y funcionado con ellos y los que no. Cuando hemos disfrutado tener una curva aplanada, sabemos que estas otras áreas metropolitanas han tenido aumentos en hospitalizaciones. Y eso nos ha ayudado a estar un poco más listos para anticipar estas actividades, si están pasando, si están relacionadas con la escuela o la repartura de la escuela, o si coinciden al mismo tiempo. ¿Cómo tú sabes? Y nos han dado información y nos ha dado una información y perspectiva de las áreas metropolitanas. Y eso nos ha ayudado a tener esta información y la colaboración con los otros epidemiólogos alrededor de otros estados. Y también voy a mencionar otra cosa, de que los oficiales que han sido elegidos durante toda esta situación nos han escuchado a la ciencia. Hemos tenido conversaciones, el alcalde Adler, el juez Edgar y el juez Biscoe, nuestro consejo de la ciudad y los comisionados han estado de manera abierta y hemos tenido una conversación honesta y hemos estado muy agradecidos, ya que este liderazgo y el hacer las decisiones ha sido realmente basado en ciencia. Y creo que esto nos ha llevado a una situación positiva y ciertamente una más segura para continuar durante el resto de esta pandemia. La próxima pregunta es de KVU, cuando viene de los colegios y los hotspots. ¿Qué están haciendo con UT? Tienen 18.4% en los casos en UT y 8.26% en el estado de Texas, 64% de los casos en Texas desde el 8.24%. Hemos estado, tienen una buena relación con UT desde el principio y ellos han hecho un trabajo muy bueno viendo la situación, tienen un proceso proactivo y tienen unos estudiantes que están involucrados, que están trabajando juntos con las personas de la facultad y de los trabajadores, que hagan todo de forma segura y discutieron su liderazgo en UT que está trabajando para hacer eco a sus compañeros. Yo digo que estos socios y esta involucración es importante y UT ha hecho un trabajo fantástico, que tuvimos la situación con el viaje de Cabo San Lucas, que fue contenido y tuvimos un semestre de otoño que empezaron unos casos a subir, pero eso empezó a triplificarse y eso se reflejó al liderazgo de UT y su promesa de manejar esta enfermedad y siendo un miembro responsable de nuestra comunidad. Y yo agrego que porque UT lo pusieron, lo hicieron en un acuerdo interlocal y también están haciendo el esfuerzo de rastreo de contactos, han sido muy efectivos y éxito en lo que es rastreo de contactos y nos ha ayudado a parar la transmisión de la enfermedad dentro de la población estudiantil. Nosotros también tenemos reuniones semanales con ellos para asegurarnos que estamos trabajando conjuntamente y con otros lugares de educación, escuelas necesitan ayuda técnica, aunque UT tiene mucha capacidad de tener gran experto en su campo, trabajando en UT Medical School, en la Escuela Médica de Dell, pero cuando pueden identificar los casos y pueden, dentro de su población estudiantil, pueden hacer algunos de sus rastreos de contactos y parar la transmisión de la enfermedad y las pruebas, yo creo que han sido muy exitosos con esos esfuerzos. La última pregunta viene de Univision. ¿Qué es lo que estamos haciendo con las personas y los negocios que no están siguiendo las reglas de la cuarentena y están yendo con su vida normal exponiendo a otras personas? Bueno, estos negocios, bueno, usted sabe, el equipo de Ambiente de Salud conjuntamente con el Departamento de Bomberos y de Salud están haciendo chequeos regulares para ver si están siguiendo las reglas y están dándoles recordatorios y advertencias debido a violaciones y si estas violaciones se repiten, entonces le van a dar multas. Ciertamente tenemos la autoridad y el derecho de cerrar negocios si vemos un patrón de violación de estas regulaciones que ponen al público en riesgo y pienso que enforzar al público general es difícil ya que tenemos en promedio 100 casos al día y definitivamente no podemos obligar nuestra manera en un éxito al COVID-19 toma los individuos que tengan la responsabilidad individual en proteger a los demás y esto significa que si usted tiene algún síntoma de COVID-19, usted se queda en casa y planifique un examen, si usted tiene COVID-19 positivo, usted se queda en la casa hasta que usted mejore si usted ha sido expuesto del COVID-19, usted se queda en la casa por 14 días tenga o no tenga un examen positivo si las personas hacen eso y realmente toman esta parte del sentido comunitario pueden poner esto bajo control nuevamente Nuestro equipo del medio ambiente ha continuado sobre este proceso estar en este lugar de enforzar y es muy importante que los individuos que están viendo otros individuos que están pasando en los negocios por favor llamen al 311 y déjenles de saber a la ciudad de Austin sin de saber que notaron que hay un individuo que está trabajando en un restaurante o en un negocio que no se está poniendo su tapabocas o si hay o te sientes que la distancia social no está ocurriendo o que esa información no está puesta donde tú la puedas ver sobre practicar las prácticas seguras de salud que sean visibles por favor llamen al 311 y nuestro personal va a hacerle una visita a ese negocio y darle asistencia técnica y como dijo el doctor Scott nuestro sistema está progresivamente va a empezar con una advertencia y después con una multa así que por favor llame al 311 gracias Stephanie bueno entonces ahora vamos a abrir nuevamente esto para el panel de ustedes bueno les recuerdo que es la temporada de la influenza les recuerdo que se pongan la vacuna puede ir a austintexas.gov barra flu para recibir información acerca de las clínicas que tenemos ahorita hay un lugar de buscar vacunas findvaccines.org y usted puede encontrar información allí un recordatorio por favor, por favor decida que es lo que va a hacer su proceso en el futuro con su familia necesitamos utilizar la mascarilla necesitamos ver su distancia utilizar su distancia y lavarse las manos estas cosas son importantes y por favor quédense en la casa si no se siente bien y si usted necesita tener una prueba vaya a nuestra página web y programe un examen en uno de nuestros lugares para hacerse la prueba del COVID-19 está cerrado su micrófono personas si están preocupados con la seguridad de tener que votar pero ellos han hecho un trabajo muy bien y que no tienen mucho riesgo el proceso es fantástico todo el mundo tiene su tapabocas todo el mundo está a seis pies de distancia vayan a votar siéntanse seguros de hacer eso la otra cosa que hay que recordar que los casos están subiendo así Halloween está alrededor de la esquina así que no queremos tener si no queremos tener un día de acción de gracias en crisis tenemos que bajar nuestras actividades para Halloween tenemos que ver esos vigilantes que teníamos anteriormente elevarse las manos la distancia social y los otros elementos de seguridad si podemos controlar esto y podemos incrementar nuestros podemos aplanar la curva otra vez y tener un mejor día de acción de gracias bueno voy a sonar como un disco viejo pero la influenza está en aumento y hemos estado ya hemos empezado nuestra temporada de influenza y hemos visto casos que ya han sido reportados en nuestra oficina que tienen flu o influenza entonces junto con el COVID-19 por favor utilice estas medidas preventivas para protegerse de estos riesgos de infección como lo dije o lo dijo Stephanie utilice su mascarilla mantenga distancia social y lávese frecuentemente las manos no se toque la cara y si usted se siente enfermo quédense en la casa y nuevamente si usted está en cuarentena y ha sido identificado como un caso que ha sido expuesto con una persona que ha tenido o ha sido expuesto a un caso positivo manténgase en cuarentena y ese examen negativo el resultado negativo no la va a sacar de cuarentena necesita quedarse los 14 días en casa nuevamente tenemos investigadores de casos y los van a contactar sobre su caso o sobre su exposición potencial queremos pedirle que sea colaborador en dando información nosotros no pedimos información financiera o de banco o de estatus migratorio pero es muy importante que usted coopere con estos epidemiólogos que están haciendo el seguimiento con usted ya que estamos buscando reducir la transmisión en la comunidad y asegurarnos de que las personas que han sido expuestas que van a tener síntomas o la enfermedad tengan una evaluación apropiada gracias esto concluye nuestra reunión de medios sociales gracias a la directora de APH a la doctora a la doctora Stephanie Hayden al doctor Marco Scott y Janet Pichet y gracias Sanjita Menon y gracias y tenga un buen día